Por mucho tipo de tramas, cuando llegan los primeros guiones del internado, ¿qué fue lo que más sorprendió a vosotros? Bueno, la calidad de los guiones, te diría, lo primero que me sorprendió. No me sorprendió, ya conocía el equipo de Laura Belloso y lo que me enamoró absolutamente y me hizo decir sí sin pensármelo, realmente fue la calidad de los guiones. La definición maravillosa de cada personaje, son seres humanos con muchas facetas, lo digo siempre, no es el chico joven, el hombre malo, la chica víctima, no, 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 son seres humanos con mucho que contar, mucho que ocultar, con mucha trascienda, como decimos aquí. Y hay una calidad de tramas y de relaciones entre los personajes, fabuloso, está tan bien desarrollado, que a mí la verdad es que me fascinó y cuando además me dijeron, vas a interpretar a Mara, que es la directora de este internado, la autoridad del internado, dije bueno, vamos para adelante con todo, porque es un lujo, la producción es un lujo. Bueno, hablándonos, sí, cuéntame, sí. A mí lo que me sorprendió gratisimamente es que es una serie escrita, una historia escrita, donde más allá de la época actual en la que vivimos, donde el comportamiento más íntimo de quienes componen la juventud hoy, con sus paradigmas, con sus retóricas, con sus redes sociales, con sus dispositivos, con sus distracciones, con su marcada carencia de autoestima, en muchos casos, disfrazadas de seguridad. Es una historia, es un cuento, donde de alguna manera nos remite a un pasado no tan lejano, que quizás tenga mucho más que ver con nuestra generación, con esta cosa de la escuela privada, cuando nos llevaban al colegio de monjas o al colegio de curas, de lo cual yo soy uno de los que salieron, soy salesiano, y nos lleva mucho a ese estadio de la vida transgeneracional, diría yo, de hace 20, 30 años más, donde la serie de castigos era bien vista, donde te portabas mal y venía el maestro y te pegabas con los... muy Pink Floyd de Wall de esa época, pero revestida de un montón, de una calidad increíble, porque ya verás lo que es la coloración, la dirección de fotografía, el arte, las locaciones en general son increíbles. La selección de casting, y aquí tengo que nombrar a Luis San Narciso, es una obra de arte. Sí, señor. Ha elegido un casting, un reparto de actrices y actores entre los jovencitos y los adultos, entre los de Madrid, los de Barcelona, los de tal, los de País Vasco, San Sebastián. Ha hecho un casting admirable. Enhorabuena desde aquí un beso muy grande para Luis San Narciso, porque ha creado una familia, ha creado una familia para este internado de las cumbres maravillosa. No solo por el talento, sino por lo buena gente que somos, porque es que somos mucha gente y nos llevamos bien, aunque de repente en las tramas tenemos que estar uno frente a otro, con la autoridad y con el miedo y con el thriller y con todas estas cosas que pasan. A través del juego. A través del juego, pero luego cuando estamos off the record, la verdad es que nos llevamos de maravilla. Y eso ayuda muchísimo, además, a que luego nuestro trabajo sea mucho más tenso, mucho más empatado, ¿sabes? Gracias una vez más a Luis San Narciso, de verdad. Sí, además, yo he visto la serie y, vamos, te doy la razón, porque es como todo en conjunto, yo creo que es un conjunto ganador porque tiene muchas cosas positivas y que te deja como ahí enganchado, ¿no? Capítulo tras capítulo. Me alegro, me alegro mucho. Es como si hubiera sabido que iba a haber una pandemia y que, en definitiva, iban a tener que meter a todos los chicos en una casa o en un internado. Lo cual, creo yo, desde el trabajo actoral, fue algo más o menos equiparable a tres años de ensayo. Porque las relaciones humanas, interpersonales, dentro de esa casa donde vivían todos juntos, y los de afuera, que éramos los mayores, íbamos a visitarlos, a controlarlos, donde además Lucas Velasco, que es el profesor que los tiene contigo, los tenía ahí adentro y era el mayor, era como que estábamos viviendo una vida paralela, entre el internado y año 2020, todos metidos adentro de esa casa. Era como ir ensayados ya a rodar la secuencia. Era, bueno, vamos a jugar otra vez los roles que tenemos que jugar desde el personaje. Pero la vida en sí misma se congratuló a punto tal de formar una familia. Íbamos los grandes a hacerle los asados los domingos. Él nos hizo un asado estupendo. Ay, amigo, qué asado. Y así seguirá siendo. Porque hay que decir que este rodaje ha tenido, en fin, sus aventuras fuera parte de las aventuras propias del internado de las cumbres. Y es que empezamos a rodar en febrero, en exteriores, en el monasterio de Irach, en Navarra, y a los pocos días tuvimos que suspender porque llegó el confinamiento, como sabéis, en marzo. Y entonces tuvimos que parar durante tres meses y medio, hasta finales de junio, que arrancamos de nuevo ya en interiores, en plató, en San Sebastián, en los estudios Cinealdea, y ahí rodamos la mayoría de los interiores y algún exterior también por San Sebastián. Pero con unas medidas de control absoluto contra COVID, pues lo que está contando Ramiro. Todos los chicos jóvenes estaban siendo convivientes en una casa rural maravillosa. Los mayores estábamos en una residencia y la verdad es que vivimos un semi-confinamiento. Cuando estábamos rodando, estábamos rodando y con las personas exclusivamente necesarias en plató. Allí no había nadie más, guardando distancias con los diferentes departamentos separados, pruebas que cerré todas las semanas, quiere decir, un control absoluto. Cuando no estábamos rodando, la verdad es que estábamos semi-confinados, algún paseíto, alguna cosa, pero cuidándonos para cuidar a los demás, ¿no? Porque lo cierto es que fue la única presión que tuvimos. El saber que teníamos que terminar ese rodaje, que no podía caer nadie enfermo, que teníamos que terminar esta producción. Y bueno, lo conseguimos. Tanto es así que... Pasadlo mañana ya, ¿no? Pasadlo mañana, viernes, viernes ya, ¿no? La serie es exclusiva en Amazon Play. Qué bueno. Eso es lo importante, ¿no? Que con todas las medidas necesarias y que ellos por un lado, vosotros por otro, porque al final ellos tenían más secuencias juntos, ¿no? Exacto. Los jóvenes, al final. Y hablándoos un poco de vuestros personajes, sobre todo, ¿qué aprendizajes lleváis de ellos? Porque al final, como que todos los personajes dejan una cierta huella, ¿no? En la vida de los actores. En vuestro caso, ¿qué os ha enseñado Mara y Darío? Un poco de lo que te decía. Yo nutro a los personajes y los personajes me llegan a mí en el momento que tienen que llegar. A mí Darío me devolvió eso. Seguridad, confianza, tranquilidad. Y tengo mucho que agradecerle. Muchísimo que agradecerle. Porque era lo que necesitaba en ese momento. Paciencia y seguridad. Claro. Sí, a mí Mara también me ha llegado en un momento de madurez profesional y personal. Son más de 50, bastantes más. Confesables, confesables. Y lo cierto es que me ha llegado en un momento donde también tienes mucha experiencia de vida, ¿no? Por eso encuentras a un ser humano que no es un prototipo. Me preguntas muchas veces sobre Mara, como bueno, es la directora, es la mala, es la autoritaria, es tal. Pero a Mara le ocurren muchas cosas. Es muchas cosas. Es un ser humano que tiene un mar de fondo donde ocurren muchas cosas que no sabemos, que saldrán o no saldrán, ya veremos, pero eso la convierte en un ser humano muy denso. Que tiene mucho que callar y que oficialmente hacia afuera efectivamente es esa directora autoritaria, recia, dura, pero cuando Mara está en soledad vemos que hay piezas que no acaban de encajar. Y eso le convierte en un ser humano. Y a mí eso me encantó. Sobre todo porque, mira, en esta profesión tenemos compañeros, tú lo sabes, Ramiro. Bueno, hay mucha gente que no quieren hacer papeles de malos o de malas. Quieren hacer siempre papeles como de buen rollo. Gente buena, estupenda, generosa, tal y tal. Y cuando llegan a un papel de mala persona es como piensan que su carrera va a peligrar si de repente cambian el registro, ¿no? Bueno, pues a mí es todo lo contrario. Me apasiona. Me apasiona tener un personaje, como dice Ramiro, con aristas, con partes que no encajan, con que sea el antagonista de todos los demás. Me parece un tour de force estupendo y además me ha obligado a mirarme para adentro porque yo que soy como Heidi en la pradera, súper alegre, espontánea, la vida, gamberra y tal, tenía que encontrar un anclaje dentro de mí a la parte más oscura que reconozco que también tengo como todo ser humano. Y he podido utilizar lo sombrío que hay en mí para ponerlo en el careto y en el alma de Mara. Y eso yo lo tengo que agradecer a Luis San Narciso que me dio la oportunidad a través de un casting de interpretar a este personaje. Y a de paso felicito a Luis San Narciso de nuevo por el casting maravilloso que ha hecho en esta serie. Sí, sí. Bueno, ya para terminar, ¿qué recuerdos tenéis vosotros de vuestra etapa en el colegio? Hablabais antes, bueno, que tú, Ramiro, eras de los salesianos. No sé si recordáis algún profesor que fuera muy estricto o algún alumno que tuviera cierta maldad. Yo tengo una profesora a quien agradecerle porque fue quien me incitó a que me dedicara a la actuación y que hasta el día de hoy tengo la suerte de seguir en contacto con ella. Y en mi gran mentora, que es Graciela Rangoni de Mar del Plata, que sigue siendo. Fue mi profesora de castellano que un día dijo, no, 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 este chico no va ni para castellano, ni para matemáticas, ni para institución científica, él al teatro. Y volvió a reabrir la sala teatral del colegio Don Bosco de Mar del Plata para que yo me dedicara a hacer teatro. Y eso, y repito, hay algo que rescato sobre todo y que invito porque es una serie que ha abierto mucho más generacionalmente el target al que estaba dedicada la primera. Nos abraza a todos, incluso a nuestra generación. ¿Por qué? Porque realza la picardía. Algo que se ha perdido en estas últimas generaciones. La picardía, el engaño en el buen sentido. Muy bien reza. Esos chicos tienen que salir de ahí. Lo único que quieren es salir de esa opresión. Y para esto, sin humor, porque no lo hay, si algo parece la serie de humor, porque no cabe, sí vamos a poder ver la inteligencia, la creatividad y la picardía de un grupo generacional. Hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, que bienvenida sea. Y ojalá la veamos más seguido. Bueno, yo recuerdo el colegio. Yo sé que empecé de pequeñita en un colegio de monjas. Me sacaron enseguida porque nos cobraban hasta por columpiarnos. O sea, que se hacían un negocio espectacular. Y yo ya era muy gamberra entonces, con 4 o 5 años. Luego pasé a un colegio seglar, pero cuya disciplina era durísima. Durísima. Había un par de personajes por allí que cuando decían, fulano, mengana, viene por el pasillo, echábamos a correr. Pero yo era muy gamberra. La verdad es que he sido muy rebelduca. Durante toda mi etapa de infancia, adolescencia en el colegio, a mí no había quien me controlara. Me echaban de clase, me echaron una semana a mi casa. Luego era buena estudiante y tal. Pero no entraba yo por el aro de la disciplina dura. Yo no entraba por ahí. ¿Pero por qué lo perdiste? Tienes que volver a sacarlo ahora. Venga, corazón. Muchas gracias. Que vaya genial. Muchas gracias. Adiós.